Yo también le agradezco a todos los presentes por haber aceptado esta invitación, que tiene a continuación, tiene dos momentos. Un primer momento, los queremos invitar a quienes así lo consideren oportuno, es el que hagan un aporte, ustedes ven acá, en el lado de allá hay una estructura con unos tubos que tienen tierra. Y los vamos a invitar a quienes quieran aportar un puñado de tierra, que está ahí la tierra, sembrada en memoria, hemos dicho, y que lo hagan en homenaje, en memoria de algunos de los periodistas o de las personas que han sido víctimas en estas décadas de horror, de violencia, pero también de luchas en nuestro país. Quien quiera dejar alguna frase, testimonio, firmado o no firmado, les vamos a entregar una hoja para que no la dejen en esa urna que dice ahí tierra, sembrada en memoria. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho durante este periodo en que se ha construido el edificio en esta participación clara en memoria? Hemos invitado a grupos de la sociedad en Bogotá y en el país a que dejen su testimonio y su contribución a la memoria. Vamos a darle la hoja aquí. Si les quieran ir llenando con una frase o con un testimonio, luego pasan y acompañan con el fe de la tierra. Y han pasado muchos jóvenes, han venido jóvenes de muchos colegios de Bogotá, de universidades, grupos de indígenas, de sindicalistas, de mujeres, de diferentes sectores, víctimas de genocidio de la región patriótica, líderes sindicales. Han venido muchos que han dicho que queremos dejar aquí una palabra, una voz de lo que ha sido la historia de victimización en nuestro país y las luchas por la construcción de paz en Colombia. La idea es que esos aportes de tierra queden como parte de la fundación del centro de memoria. Y quienes aportan, además registramos esto en una base de datos para que sea el elemento inicial del memorial, del gran memorial que constituye este centro a la memoria. Algunas organizaciones de víctimas nos han hecho entrega de sus archivos o nos han abierto de sus centros de documentación. El proyecto Colombia nunca más nos ha dado acceso, ya se ha incorporado para la base de datos que será presentada al momento de la inauguración del centro, un archivo con una lista de varias decenas de miles, creo que es cerca de 40 mil, ¿no, José? Cerca de 40 mil registros de víctimas y asesinatos y desapariciones, que fue la base que ellos tienen. Asfades también reiniciaron varias organizaciones, países, país libre, y se han entregado no solamente de bases de datos, sino de documentación de lo que ha sido la historia del secuestro, el dolor de las víctimas del secuestro. Asociaciones familiares de militares y policías también han concurrido a estos eventos y ha que sus aportes son testimonios. Y antes de el 26 de octubre, cuando el arquitecto, la firma consultora y los interventores nos entregarán la llave del edificio, ya está firmado que se dice. 26 de octubre, en el quinceavo aniversario del mandato por la casa. Ustedes recuerdan, vamos a recibir las llaves del centro de memoria. Todo lo que después haremos será barrer, colocar las máquinas, los computadores y antes de terminar el año se inaugurará formalmente el centro de memoria. Y hemos querido en estas semanas de cierre del gran monumento, invitar a grupos que en Colombia le han aportado a la Constitución de Democracia, de verdad, pero también de memoria, particularmente a los periodistas. Por eso este evento no es un evento de promoción judicial. Roberto, que tiene tantos amigos periodistas, invitó algunos con cámaras, pero este en realidad es una reunión, si ustedes quieren una reunión discreta, para iniciar el proceso de incorporación de testimonios de los periodistas por la memoria y de testimonios sobre las víctimas. Los periodistas han sido víctimas por su aporte a la verdad en medio de la violencia y del conflicto armado en nuestro país. Les sacamos en la convocatoria, si ustedes ven, les sacamos a Guillermo Cano, Lena Turbay, Jaime Garzón, Silvia Usando, a Mirko Chaparro, por su nombre ocurrido. Con nombre propio, sin con ello desconocer el propósito de incorporar la memoria de tantos periodistas que han sido perseguidos o que han sido víctimas patadas. Pero ellos, estos periodistas tienen en Bogotá unos sitios de referencia, huellas de memoria, monumentos, placas, que hemos venido construyendo en la ciudad. Nosotros hemos ido haciendo una identificación en Bogotá de huellas de memoria. Y en un gran mapa de Bogotá que ya vamos a presentar en el momento de la exposición, pero que ha comenzado, que ha sido participativo en el que ha construido, ya hemos identificado 64 puntos principales que tienen un reconocimiento a víctimas del conflicto armado, de la violencia o a grandes hitos por la democracia y la paz. Y ahí, entonces, estos personajes han sido identificados por la sociedad y por sus familias. Como ustedes ven, hay una razón que tiene su monumento en el espectador, existe en placas, hay un barrio a Aniana, cada uno de ellos. Sobre Silvia, Duzán, que fuera conocida por algunos de nosotros, aparte de las huellas que dejó desde que fundaron su periódico Chapinero y sus crónicas en la revista Semana, también vamos a recibir el próximo lunes, donde va a entregar la familia la investigación que hizo la primera Luzán sobre los acontecimientos en Silvitarra y la situación que las condiciones que llevaron a su asesinato. cuando cubría el proceso de la cooperativa de campesinos de Valle de Silvitarra, que ha sido merecedor en nombre del territorio de paz. Entonces, de cada uno de estos personajes, iniciamos a partir de hoy, ya hemos recibido documentaciones, iniciamos en la compilación de aportes para incorporarlos en el memorial. Entonces, les decía que el primer momento es hacerlos partícipes, ustedes nos contribuyen. Hoy nos han entregado un documento, creo que... Ahora el presidente nos comenta que es una base de datos de los periodistas asesinados, eso será incorporado también en el memorial y en la base de datos que cualquiera podrá consultar al venir al centro o en línea de cualquier parte del mundo. Y así, esperamos, ya hemos tenido documentación muy amplia de Jaime Garzón, de sus familiares, de su hermano, de su familia, de los abogados que están apelando hasta la Corte Interamericana sobre este caso y de cada uno de los demás estamos haciendo lo mismo. Entonces, este será un primer ejercicio. Los invitamos ahora a que nos acompañen haciendo este aporte de tierra. Y mientras uno hace el aporte, hacemos entonces el recorrido por las instalaciones del centro de memoria que, como les digo, ya están en un 95% y que esperamos inaugurar próximamente. Entonces, la próxima ceremonia la haremos el día 11 de octubre, que es el día distrital de la memoria. Hay un acuerdo, el acuerdo 174 del año 2005, del Consejo de Bogotá, firmado por Luis Eduardo Garzón, que estableció el día de la memoria, no dice el día de la memoria, el 11 de octubre. Ese día, además coincide, o por eso también el Consejo lo destacó como día de la memoria frente al asesinato del año Pardo Leal. Ese día se hace, se han hecho ya algunos eventos desde el año 2005 y se harán en Bogotá también, haremos algunos eventos y ceremonias para agregarle a un memorial. En ese acuerdo 174, se estableció que este parque, este globo del cementerio, que había dejado de ser cementerio desde el año 2000, cuando desocuparon completamente las bóvedas que están acá, desde San Jacinto, y además, ¿no es cierto?, se denominaría en adelante el Parque de la Reconciliación y la Memoria Histórica. Y entonces, en esa fecha, pues haremos una nueva ceremonia. Se ha planteado que va a ser una ceremonia de armonización, con la participación de comunidades indígenas. Día 26, cerramos con la última ceremonia, que será la ceremonia de la paz. Entonces, a todos los queremos invitar. Como ven, yo no estoy haciendo una presentación conceptual, ni tampoco haciendo una referencia que sería muy pertinente a cada uno de los periodistas que han sido víctimas y que nos convocan en el día de hoy. Pero quisiera, sobre todo, invitarlos a este proceso participativo. Vamos construyendo, es una construcción colectiva con la memoria, de modo que el siguiente punto, Roberto, creo que es entonces hacer la visita y hacer la entrega de un documento. Y luego, la encargura de la Francisco de San José, sé quejan las compras de una máquina, y ¿No? ¡Gracias!